Reporte de situación COVID-19, miércoles 13 de octubre de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy tenemos 73 confirmados, 752 recuperados, 2 fallecidos. La tasa de recuperación, 91%, la tasa de letalidad, 2,6%. Son 9 laboratorios los que han notificado pruebas el día de hoy. Se han dado positivo, 6% de positividad. La prueba rápida antigénica, 1,129 se han realizado, 46 han dado positivo, 4% de positividad. Un total de 1,610 pruebas realizadas, 73 han dado positivo, 4% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia tenemos un total de 103,437 confirmados, descartados 419,654 recuperados, 94,205 fallecidos, 2,700. Respecto del día, de ayer, pues tenemos casi la misma cantidad de, casi son los mismos datos, ¿no? Similares. Lastimosamente repetimos la cantidad de fallecidos, pero vamos bastante bien en el tema de positividad. Vamos a ver el tema de Santa Cruz, que nuevamente tenemos 248 confirmados, 151 recuperados, 0 fallecidos. Entre el día de ayer y hoy, prácticamente casi 500 nuevos casos, ¿no? Algo que seguramente va a preocupar en Santa Cruz. Veamos, la mayoría está en la ciudad de Santa Cruz. Vayamos a ver qué es lo que pasa en Cochabamba. Casos nuevos, 115. Descartados el día de hoy, 1,331. Fallecidos, 2. Recuperados, 54. Laboratorios que han notificado pruebas, 66. Pruebas que se han realizado, 1,446. Casos acumulados, 76,158. Descartados acumulados, 379,274. Fallecidos acumulados, 2,768. Recuperados, 72,270. Respecto del día de ayer, pues tenemos un pequeño incremento de casos nuevos. La mala noticia es que luego de unos 5 días más o menos, sin fallecidos, volvemos a tener fallecidos en Cochabamba. Hoy vamos a ver lo que pasa en Bolivia. Reporte COVID-19 en Bolivia, número 577 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 556 casos. Esos son 76 casos más que el día de ayer. El departamento que más casos reporta en Santa Cruz, 248. Luego estaría Cochabamba, 115. La Paz, 73. Potosí tiene 16. El día de ayer tuvo 13. Chukisaca, 68. El día de ayer tuvo 36. Ojo con lo que está pasando en Chukisaca. Beni, 3. El día de ayer tuvo 0. Oruro, 10. El día de ayer tuvo 6. Tarija, 23. El día de ayer tuvo 28. Pando, 0. El día de ayer tuvo 1. En cuanto a recuperados, 603 recuperados. El día de hoy, ¿no? El departamento que más recuperado reporta es La Paz, 252. Luego está Santa Cruz, 151. Tarija, 86. En todo el tiempo que va la pandemia, tenemos ya 505.157 casos descartados. 6.282. El día de ayer, en todo el tiempo que va la pandemia, 2.8.627. Total recuperados, 466.707. Total de cesos, el día de hoy, lastimosamente, 5 decesos. Un total de 18.811 decesos activos, 19.639. La tasa de letalidad de esta tercera ola es de 2,8%. Vayamos al reporte de vacunación. El día de hoy, ya llegamos a vacunados con la primera dosis, 3.491.616. Con la segunda dosis, 2.645.232. Vacunados con la dosis única, con la Janssen, 903.903. A ver, vayamos a ver. 6.000 vacunados con la primera dosis el día de hoy. 22.000 vacunados con la segunda dosis, 28.000 ya vamos. Y unos 2.000 con la Janssen, ¿no? Es decir, unos 30.000 vacunados el día de hoy. Ha subido un poquito respecto a los anteriores días. Los departamentos que tienen la mayor cantidad de vacunados, Santa Cruz, con la primera dosis, 1.025.113. Con la segunda dosis, 727.382. Con la dosis única, 318.749. La Paz, con la primera dosis, 834.243. Con la segunda dosis, 623.842. Con la dosis única, 236.356. Cochabamba, con la primera dosis, 628.044. Con la segunda dosis, 499.700. Con la dosis única, 163.568. ¿Cómo anda la población completamente vacunada? Portugal está primero con 86.4%. En Emiratos Árabes Unidos, 84.3%. De Sudamérica, Uruguay está con 74.6%. Chile, 74%. Ecuador, 55.8%. Perú está con 38.1%. El mundo está con 35.4%. Bolivia está con 29.3%. Vayamos a ver a los datos del coronavirus. Casos nuevos por día, 420.434 casos nuevos hace dos días. Los países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. En primer lugar, Estados Unidos con 44.562.693. La India acaba de pasar los 34.000.000 de casos, 34.000.743. Brasil, 21.590.097. Reino Unido, 8.231.437. Rusia, 7.714.973. Países de Sudamérica que estén en el top 10. Argentina en el 9 con 5.267.339. Colombia en el 11 con 4.974.400. Nosotros estábamos en el puesto 57. Continuamos ahí con 504.601. Ecuador está con 512.071. Estamos alejados de Azerbaiyán y de Ecuador. Vayamos a revisar las noticias del día. Casos confirmados en todo el mundo. 2.728.747.301. Cantidad total de muertos. 4.866.270. Personas completamente vacunadas. 2.728.259.854. Estados Unidos levantará las restricciones frontalizadas de estés con Canadá y México para personas completamente vacunadas en noviembre. Curevac NB abandonó su vacuna contra el COVID-19 de primera generación tras obtener resultados de ensayo de desalentadores. Rusia registró su mayor cifra de muertes diarias desde que empezó la pandemia. China analizará muestras de sangre de Yu Juan para parte de una investigación sobre el origen del COVID-19. Pues bueno, ojo con lo que está pasando en Santa Cruz y en Chukisaca, ¿no? En Cochabamba y La Paz, pese a los fallecidos de Cochabamba, creo que está todo controlado.